Esta mañana se registró el choque de un mejibus en Avenida Central, que se dirigía hacia la Ciudad de México, el cual dejó 22 lesionados. Los primeros reportes indican que el chofer venía distraído y a exceso de velocidad, lo que provocó que se impactara con un puente peatonal y no lograra frenar. Por el momento, la vialidad se encuentra afectada debido a la movilización de los cuerpos de emergencia que se encuentran atendiendo a los heridos. Autoridades recomiendan a la población evitar la zona y buscar vías alternas, con información de Foro Televisión. ¡Suscríbete al canal!